El Criminalista Nocturno La muerte nunca deja de hablar, nos deja señales, a veces inexplicables, que nos cuesta un poco entender. La muerte no respeta edad, sexo, ni mucho menos si le temes o no. Simplemente aparece sin previo aviso y cumple con su cometido. A pesar de la desolación que deja con su visita. Hoy hablo sobre un caso desolador, visto desde los ojos de la depresión. A veces, ignoramos las señales ante la mirada de necesidad de otros. El trabajo de los investigadores también suele abarcar casos crueles y devastadores. 29 de enero de 1994 Ya son cuatro noches seguidas y la misma pesadilla continúa. Tus sollozos me persiguen día y noche. El eco de tu voz y el ruido de tus zapatos me repiten que no debo olvidarte. Son noches eternas de agonía. No quiero caer en la locura. Siempre se repite el mismo sueño. Te miro ahí sentado. El lugar se torna lúgubre y te desvaneces. Desapareces entre agua y sangre. Desapareces entre mis gritos y la falta de oxígeno a nuestro alrededor. Despierto y te miro ahí de pie respirando fuerte tal vez sollozando frente a mí. Sé que si cierro los ojos con demasiada fuerza te irás pero escucho tu susurro no lo hagas. Lloro suplicándote que te calles y te vayas pero escucho de nuevo tu súplica lloro desconsoladamente perdóname no puedo volver el tiempo atrás. Me sobresalto del sueño profundo miro la habitación y la luz entra en la ventana. He dormido más de lo necesario. Tu fotografía sigue en mi mueble siento ese hueco en mi vientre de nuevo una oleada de furia y sangre miedo y ausencia arrebatan mi calma rompo el retrato no existes más. Las voces en mi cabeza estallan suplican y exigen repiten hasta el cansancio que ya no hay vuelta atrás grito de desesperación no podré soportar mucho tiempo corro a tu habitación para cerciorarme y ya no estás. Sigue el desorden habitual de un niño de tu edad juguetes por doquier dibujos en la pared zapatos y ropa pequeña en el closet ya no está me recuerdo a mí misma camino hacia el baño y cierro con llave lleno la tina y me dispongo a tranquilizarme a convencerme que estoy sola aquí me desnudo y me sumerjo cierro los ojos y en unos pocos segundos los abro de nuevo y el pánico recorre mi interior te miro ahí con la cara ensombrecida y las marcas de la violencia en tu pequeño cuerpo colocas tus pequeñas manos en mi cuello y me quedo inmóvil no debiste escucho con voz desgarradora aunque tus labios no se han abierto ni un poco siguen con esa línea inexpresiva aunque escucho tu voz debías protegerme la falta de oxígeno me obliga a forcejear pero tu fuerza es superior a la mía me quedo poco a poco sin energía y me percato de que es inútil luchar tu mirada inexpresiva no se aparta de mí y en mis últimos momentos la pesadilla pasa por mis ojos por última vez sé que has vuelto por mí ella caminó hacia su habitación lo miró haciendo desorden rayando las paredes y se enfureció me tienes harta gritó sus pequeños oídos tomó lo primero que tuvo a su alcance y lo golpeó sin cesar golpeó hasta cansarse y sus manos y sus manos se tornaron rojas el niño no dejaba de gritar y ella terminó enloqueciendo lo arrastró hacia el baño y llenó la tina con agua sin piedad sin piedad lo lanzó dentro y lo sumergió allí luchó inútilmente contra su fuerza pero en poco tiempo terminó sacó el pequeño cadáver y lo sostuvo en su regazo después de descansar lo envolvió en su cobertor preferido y lo colocó debajo de su cama fue y se recostó en su cama hasta que el sueño la venció llegando al lugar golpearon la puerta y no hay respuesta ante la desesperación tiraron la puerta pero ya fue demasiado tarde la policía junto con el padre han venido por ella pero lo más temido había sucedido al entrar no había más que hacer la tragedia venció ante la razón dejando un enorme vacío me hicieron el llamado y mi trabajo apenas comienza yo soy el criminalista la turma preparo mis cosas y me dispongo a acudir al lugar mi labor como criminalista es observar los indicios de cada lugar de investigación tengo que determinar cómo ocurrieron los hechos y muchas veces tengo que escuchar lo que la muerte trata de decirme e interpretarlo la sensación al llegar no se compara con nada hay cúmulos de emociones de sentimientos al llegar a una escena del crimen como esta tengo que observar tocar examinar aunque me resulte difícil hacerlo pero sobre todo tendré que escuchar las voces de aquellas personas que han muerto soy el encargado de contar su historia yo soy el criminalista nocturno y siempre habrá una historia que contar gracias por visitar el criminalista nocturno si te gustó el contenido te invito a suscribirte y darle like sígueme en las redes sociales y déjame tus comentarios recuerda que el criminalista nocturno lo conformamos todos hasta la próxima esto fue el criminalista nocturno 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 nocturno